Cuatro hojas de mazorca, de maíz, hilo, una cebolla, dos ajíces, seis dientes de ajo, una cuchara Ah, pero la receta sigue Sí, dieron tres recetas Vamos a ver la segunda ahí ¿Por qué todos los comunistas, incluyendo Díaz Canela, Raúl y a todos los c***os no se meten las malditas tripas por el mismo c***o? A todos los pusieron el c***o y hoy le metí la tripa por el c***o Caballero Ya esto es de c***o Discúlpenme la palabra, ustedes saben como soy Vimos a un eso Ministro, tirándote una indirecta de la cantidad de tripas que podían hacer y la que se iban a producir para que el pueblo metiera tripas a trocha y mocha Tripa del primer mundo Bueno, es que tengo que decir que sí, yo desde que llegué a este país estoy comiendo tripas Mi niña come tripa Aquí nos metemos la tripa Aquí el metro de tripa nos metemos completo A mí lo que me dio Dios entre las patas es una tripita Todo es tripa Bueno, ha sacado, para que no digan que no es comida del primer mundo Recetas para la tripa Ponme ahí las recetas para la tripa Aquí está Sabor y tradición receta de tripa o mondongo Chúpate eso Ahí vemos un plato blanco Que el plato ese cuesta como 5 dólares ya Ahí vemos papas, ¿no? Eso es papa Espérate, espérate, te voy a poner la receta para que veas los ingredientes A ver, a ver, ponme... Ah, ponme la receta para ver los ingredientes 8 tazas de sangre de cerdo ¿A cómo está la sangre de cerdo en Cuba? Porque si la libre carne en Cuba está a 60 pesos hoy Yo quisiera saber cómo está la sangre 2 tazas de dados de gordo de puerco Posiblemente el platico ese en Cuba te esté saliendo más o menos en 800 mil pesos Más o menos te sale por ahí Vamos a seguir 2 limones ¿A cómo está el limón en Cuba? No puede faltar porque esa es la base de todo Esa es la base de todo Pero escucha para acá El limón está a 10 pesos en Cuba A 5 o 10 pesos, ¿no? Vale un limón en Cuba Los mismos cubanos lo suben a las redes sociales Saca cuenta O naranja agria No sé si existirá ese bicho todavía en Cuba 2 tiras de tripa Así que si hay 2 millones y pico de tripa Las tripas están garantizadas Rama de guayaba Eso está bien En Cuba hay bastante guayaba Ya guayaba no va a haber Pero rama de guayaba 4 hojas de mazorca De maíz Hilo 1 cebolla 2 ajíces 6 dientes de ajo 1 cuchara de comino 1 hoja de orero 1 pimienta Sal a gusto Es decir que Caballero Cualquier cubano Cuba puede prepararse Su buen plato de tripa Sin ningún problema Ahora Para eso hace falta grasa Para eso hace falta Por supuesto Que hacerlo Que a veces corriente no hay Y a veces no aparece leña Bueno, ahí te lo ponen todo facilito ¿Quién dice? Que esta comida No es una comida De país del primer mundo Un aplauso para él Dime, dime, dime Puedes hacerlo en ganiza Ah, pero la receta sigue Sí, dieron 3 recetas Vamos a ver la segunda ahí 4 tazas de picadillo de puerco ¿Cuántos son 4 tazas de picadillo de puerco? Como una libra de puerco Uno de dos Pequeños de carne de puerco ¿Pero esto es de tripa o qué están diciendo? Ahí, ¿eso es puerco lo que están haciendo? Para comer tripa de puerco Se falta la grasa de puerco La carne de puerco El puerco de puerco Y el culo de puerco de puerco El vivo Eso no es una receta de tripa Es una receta de puerco Se falta un puerco entero Para hacer esa mierda Pero mira La gandinga aquí Espérate que Déjame enseñarte la otra El corazón y el hígado No, pero esto lo puso el grama Eso fue El cuba de bate ¿Lo puso el cuba de bate? Cuba de bate Cuba de bate Posiblemente El que puso cuba de bate eso Nunca en la vida ha probado el plato ese No, es que no lo puede haber probado Dice que Media taza de aceituna Aceitunas ¿Qué falta? Como le falta el respeto al pueblo En la cara seria ¿Tú sabes lo que es publicar eso? A la cara del pueblo Que no tiene ni aceituna Ni libones Ni carne de puerco Ni nada Lo único que es Es la tripa Y punto Fría la tripa Sácale la manteca a la tripa Enreda la tripa Con lo que saque la tripa Echa la tripa Y cómete la tripa ¿Por qué todos los comunistas Incluyendo Díaz Canela Raúl Y a todos los No se meten la maldita tripa Por el mismo A todos Los pusieron Y hoy le metí la tripa Por el A todos A ver si es verdad Que ellos Para que se sientan De verdad Cómo se siente un cubano Cómeme mierda Quítame eso Que va media taza de vino tinto ¿De vino tinto? ¿Pero cómo vino tinto? ¿Qué cosa? Yo no sé ni lo que es vino tinto No me mortifique chico Vino tinto Dime tú Ay Dios mío Bueno Terminando con esto Y la falta de respeto Bien grande Yo le mando a meter Las dos millones de tripas Por el mismo Al ministro de alimentación Al del bigotico Al cubano le hace falta Tripa Tú no tienes que decir Lo que tiene que comer El cubano Al cubano le hace falta Trabajo Y que compre Lo que le salga De los cubanos Una cuba Libre Y venga pa' acá Fou El cubano le hace falta Los cubanos le hace falta